Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyes o Runterragente Y en este caso no os traigo ningún mazo porque vamos a ir directamente al nuevo modo de juego Enfrentamiento estándar, ¿vale? ¿Quién quiere conquistar la arena? Ármate con tu mazo estándar favorito y apúntate Veremos si tienes lo que hace falta para sobrevivir a enfrentamiento Ya sabemos que los enfrentamientos, gente, es nuevo modo, ¿vale? Pero los vamos a tener en rotación a lo largo del tiempo Este evento, en concreto, que son las normas clásicas, enfrentamiento estándar Va a terminar dentro de 3 días, 9 horas y 47 minutos, ¿vale? Tenemos este tiempo para completarlo, conseguir las 7 victorias Y nos llevaremos estas 2 recompensas, que en principio entiendo que son 2 avatares, ¿no? De enfrentamientos Terminarás enfrentamiento cuando consigas o bien 7 victorias, gente, o perdamos 2 partidas seguidas, ¿vale? Vemos que las normas son similares al método de expediciones Es decir, si conseguimos la 7 hemos llegado al final Si perdimos 2 partidas consecutivas también nos expulsan Según los resultados podremos conseguir experiencia adicional Y los 2 iconos especiales, ¿vale? Esta es la duda que tenía, sí que son avatares Para conmemorar el lanzamiento de los enfrentamientos Vamos a darle, gente, a ver qué podemos montar aquí dentro Mazo estándar favorito Entiendo que nos dejarán construirlo desde cero Entramos Vale, y no tenemos ni que crearlo aquí dentro Esto no lo sabía O sea, tenemos que seleccionar uno de los mazos que tenemos creados fuera Bueno, tengo los que estuve jugando en el directo Traeme a Nivea 2.0 Pasajeros al tren 2.0 Los de Brown que tenía pendiente de subir Y tengo dos de Demacia que también quería probarlos para rankear Porque suelen ser opciones muy válidas Así que creo que voy a pillar uno de estos Seguramente Miss Fortune con Lucian que puede estar divertido Compite con un mazo que sigue las reglas de composición de mazos estándares, ¿vale? Y pues nada, gente Voy a cambiarme el micro atrás para que no me moleste para jugar Y vamos a darle Seguramente ahora se me escucha un poco más alejado Tenemos el tablero de recreativas, ¿vale? Bonjip El dorso de cartas Pues vamos a poner Yo creo que Islas está bien No tiene nada que ver con lo que estamos jugando Pero está bien Seleccionamos Vale, y aquí empezamos Experiencia adicional 0 Vale, vamos a jugar A ver que nos toca A ver que está jugando la gente No tengo ni idea de lo que estará jugando la gente en este modo Supongo que es bastante similar a Ladder Pero no lo sé Vale, esto parece ser un elusivo Zed De primera tenemos un elusivo Zed Tenemos un mazo relativamente agresivo Nos pueden venir bien esos contendientes No me voy a quedar de momento con el guardabosques No me voy a quedar de momento con la barrera Ni con el valor Queremos sacar un inicio perfecto Una curva perfecta Pues no la hemos sacado No tenemos turno 1 Y eso que llevamos bastantes turnos Vale, menos mal, tío Uf Digo, es que llevamos bastantes turnos 1 Vale, obviamente no vamos a pegar A ese pollo No nos interesa para nada Elusivo Zed Y ya ha metido un más 1 más 1 Se puede venir un Zed gordete Otro pollete, tío Buah Buah, qué duro va a estar esto Qué duro va a estar esto Vamos a meter Lucian Y trataremos de jugar con Miss Fortune Para quitarnos los polletes Lo que pasa es que luego lo que vaya sacando Va a estar fuerte De momento Aquí se viene uno con más 1 más 1 Y otro con más 2 más 2 Bueno, primero el de más 2 más 2 Y luego el más 1 más 1 Vale, terminamos ronda Tenemos que meter a Miss Fortune Y dependiendo de lo que nos baje Que va a ser algo gordo, seguro Vale, pegamos con esto Con esto, con esto Tiene la opción de bloquear Inflar esto Tendría que meter una disciplina Y un elixir, ¿no? Realmente para sobrevivir al puntito de daño Y poder tradear por algún campeón nuestro Pero sigo pensando que tiene algo muy gordo en la mano Y que va a ser un Zed Bueno, de momento nos quitamos un pollete Y hacemos daño al Nexo Duel Ringless Y no se viene bufado Buah, tengo miedo, gente Tengo miedo Contra los hibos tengo miedo Forever Espadachín Kinku Vamos a buscar el tradeo Seguramente Podemos meter el doble chef Pegar bastante fuerte a la próxima Y tratar de hacer proc con abanderado Solo llevamos Miss Fortune y el oficial Tendríamos que tener muy mala suerte Para no inflar la mesa También pega el pollo ¿Por qué se elixir ahí, tío? No he entendido Por si Por si Se huele aunque llueva Vale Metemos el otro chef Vamos a arriesgar muchísimo con abanderados Vamos, por favor Es que tiene como un 95% Más o menos de saltar O sea, habría sido malísima suerte Que no se hubiese inflado Vale, asesina 3-3 Primero de todo Vamos a quitarnos Su opción de curación Vamos a quitarnos Creo que va a pegar al final Lucian Vale, vamos a darle así Hacemos un puntito a esto No nos sirve para quitarlo Es un poco la pega Y a ver si podemos mejorar a Miss Fortune En la próxima ronda Esto, si no lo buffa la defensa Sí que lo limpiaríamos Vale, y se nos lleva unos chefs Pero no tira nada más Pues Vale, hay cura Pero aquí ya entra daño limpio Metemos 10, de hecho Otro pollo Ha sacado todos los pollos, tío La asesina se vino con el más uno, más uno King Q se vino sin inflar Vamos a intentar terminar en esta Vamos a preparar aquí el ataque Vale Lucian solo va a 1-4 Esto nos va a tumbar cualquier cosa Pues realmente vamos a perder aquí a Banderados Sí, ya la tenemos Y Preparamos el ataque directamente para ir en esta Pegamos con el Vigía Y ya se mejora Miss Fortune No tiene maná Pegamos con todo Y ahora pues eso Miss Fortune mejorada Arriba Vale, primera partida Apañada Contra un Elusivos Que Bueno No ha robado Zed Podría haber sacado muchas cosas hinchadas Y realmente teníamos mucha presión en la mesa Creo que Demacia por lo general Lo podemos acompañar de Freljord De Aguas De Jonia Son barajas bastante estables Para este tipo de eventos Vamos a seguir probando Vale, más 50 de experiencia adicional Next A ver que más nos encontramos Que esté jugando la gente Que creo que eso pues puede ser lo que más interese ¿No? Pudiera ser un mazo de endebles Con karma Para jugar doble alba y ocaso En el late Tenemos que tratar de tener una mesa fuerte Y de terminar rápido Vamos a quitar esto y esto Nosotros pegamos en las rondas pares Vale Pues esto va a ser un pollete chef Dependiendo de si juega puro endebles O juega al bosteo Tendrá mesa para bloquear ahora o no Vale, eso no puede bloquear Van 5 Que tener cuidado con los mazos de endeble Vale, azote Que va a pegar Por lo tanto se va a curar ese daño que hemos hecho Hay que tener claro que luego voy a tener Vía libre para pegar yo Creo que vamos a sacrificar al pollete Que es el que menos daño nos puede dar Perdemos con tendiente Y... Pegaremos con esto Tenemos que estampar ahí 3 Aunque realmente podríamos meter bastante mesa Wow Pues aquí se viene la duda Ahora mismo aquí pegamos 7 Aseguramos 7 pegando O tenemos la posibilidad de meter... Es que serían 2 unidades Vamos a meter de momento Que también tenemos la réplica Pero habría que guardarla mejor para el ETA Yo creo Vamos a pegar así gente Pues si decide matarnos Algo con una garra No lo sé si lo llevará Vale Creo que es mejor así Porque le pasamos a acción Si baja mesa Pues tenemos más claro lo que podemos jugar Imperecedero Imperecedero Que imagino que le dará Más 2, más 2 Y endeble en la próxima Para pegar nuevamente con la cuadriga Lucian Vale Seguramente uno vaya A por Senna Y el otro vaya a por Siria Por lo tanto creo que vamos a proteger a Senna Ya que si metemos a Lucian Va a ir a por los dos Ok Ok Y la cuadriga Que bloqueamos con esto Aunque nos puede meter un festín Realmente vamos a comer 3 Nos puede meter un festín Nos quitaba la barrera Nos quedamos sin Senna Nada En este punto no me molesta comer 3 Vale Si metemos Genenieve Damos más 1, más 1 A todo Podríamos pegar dos veces con él Pero perdemos la réplica La otra opción que tenemos Es pegar con esto que tenemos Solo puede bloquear con el 2-1 Tendría que bloquear al 4-2 Y meteríamos 8 Más el puntito 9 Más 3-12 No tendríamos Lethal Entonces tendremos que ir con Genenieve Bueno si Más el puntito de Miss Fortune Tendríamos Lethal Pero claro Nos puede tirar alguna garra Vamos a tirar esto Y pegamos un par de veces Miss Fortune está a 1-4 Si estuviese 2-4 Atrocidad Para matar a Senna ¿En serio? ¿En serio? Loco Vamos a pegar directamente ya Porque ahora Lucian Pega doble Tío O sea El daño que hace ahora mismo Lucian 6-6 12 2 victorias Bueno pues ahí vamos Con nuestro Lucian Miss Fortune De momento Tirando Lo que pasa que creo que Si jugásemos la 7 Vamos a ver De media No llega a 10 minutos Por partida Más 150 de experiencia ¿Vale? También es importante No llega a 10 minutos Serían 70 minutos Algo menos de 70 minutos Hostia Un vídeo largo ¿Eh? Vídeo largo De momento va funcionando bien la cosa Vale Tenemos un 3 Swain Vale No queremos Cane Nieve De mano Nos podemos quedar con esto Nos podemos quedar con esto Tenemos 1-2-3 Esta vez pegamos En las rondas impares Así que No está mal Iniciar con la 2-2 En vez de con Poyete Si pegásemos en las pares Prefiero Poyete Vale Ahí tendemos ya La ronda 4 ¿Qué te pasa con Jif? Hostia Se frotan las manos Bueno, las patas Bueno, las patas con manos Vale Guardiador maldito En principio Se lo va a tener que matar él Y aquí Puedo Asegurar 5 de daño O colar a Miss Fortune ya Para que Vea Atacar Que creo que vamos a ir con esto No tiene mana para tirar una garra Si que se lo puede matar Y plantarnos un 4-4 Eso sí De hecho sería la mejor jugada Buah Ese sería mejor aún ¿No? Se lo mata Planta un 4-4 Y me quedo sin Miss Fortune Vale Pues en ese caso Nos vamos a ver obligados A defender Porque si pegásemos así ¿Vale? Nos bloquearía el 2-3 Y luego tiene para tradear Por la otra unidad Así que Pasamos Si hubiésemos ido a asegurar el daño Probablemente hubiese gastado el fervor En alguna de estas cartas Necesitamos algo para quitarnos A la discípula carmesí Voy a tener que meter el abanderado ya O zampamos un poco Zampamos un poco Y bufamos a la vuelta Nos puede meter otro fervor Vale Buen daño Nos ha metido ahí Vale Ok Tenemos que bloquear ahí Con uno de los chefs Para mitigar daño Eso sí Seguimos zampando 4 Podríamos haber quitado el 2-2 Pero ahora vamos a poder tradear Con abanderados Más a gusto Tenemos que buscar ventaja Desde la mesa Nosotros Doble abanderado ¡No, tío! ¡No! ¡No! Ese 5% Barra 10% De que no salte Se viene un suboficial O una misfortune Festín Banda de cuervos Nos ha limpiado Mucho la mesa Nos hemos quedado Sin el pollete Porque no ha saltado Abanderados Es que Estamos vendidísimos Así Lógicamente Va a poner el 4-3 En la 2-3 Y nos puede matar Con lo que le dé la gana En los dos Vamos a pegar Si no con 2-3-3 Es que pegar Tenemos que pegar Porque si no Nos va a ir comiendo Él tiene reactivos Para ir sacrificando unidades Y hacernos daño A las nuestras Entonces Si vuelve a pegar Y encima Teniendo más mesa Vamos a pegar así A ver si no tiene Otro fervor noxiano Qué pena Qué pena Que no ha saltado Abanderados Tío En esta ronda Hubiésemos hecho Muchísimo daño Vale Vale Aceptamos Se nos queda Todo muy tocado Por lo que Intuyo Que puede ser Que tenga un lamento Marchito Anda de cuervos Vale Se va quedando sin mano Ok Vale Cuidadito 3 Nos puede tumbar Lo que le dé la gana Aquí la jugada normal Sería meter Miss Fortune Con Senna Lo que pasa Que ese 3 Nos va a tradear Y en la siguiente Ir en lugar de abanderados Con Genenieve Para pegar dos veces Vamos a ver si ataca Si no ataca Nos puede joder el turno La verdad Queda una carta en mano Tiene buena mesa Vale Al menos mal Al menos Y no pega nada De eso De lo mejorcito Que podía pasar En verdad Vale Metemos Senna Vamos a bajar Genenieve Queda ese Más uno Más uno Tiene dos cartas En mano Y ahora podemos pegar Con nuestro 5-5 Y aparte Hacemos el puntito Daño al Nexo Ahí nos va a hacer Dos de daño Bloqueando con ella A ver si no tiene Para rascar más daño Que nos vamos quedando Ya bajos de vida Tío Festín Puede ser que sea una garra Eso Va a ser una garra Vale Aquí lo primero Que queremos que muera Es 3 Que nos puede meter En muchos problemas Y Miss Fortune No la puede tumbar Con el 4-3 Pero Si hace eso Meteríamos al menos 5 de daño O 4 de daño Más el puntito 5 de daño Vale Perfecto Nos quedemos aquí Con Ventaja de mesa Y nos quedamos aquí Con ventaja de mano Además aquí tenemos Un 2x1 A ver si nos podemos Hacer fuertes Una réplica Mmm Hice preferido igual Gua tío Se ha metido un Swain Que buenísimo es eso Necesitamos que salte El más 1 Más 1 Por Dios Menos mal Y a ver si pega Y nos lo tumbamos Debería de pegar Es un abrumar Vale Vamos a zampar daño Gente Vamos a zampar 2 Espero que no tenga Ningún reactivo Una carta de Swain Espero que No tenga la suerte Zampamos 2 Nos quitamos ese combo Estamos solo A 7 de vida Y aquí tenemos Para hacer 12 Él tiene un Swain Que lo podemos llevar Con el pollete A la derecha Lo que no sé Si va a tener Dos unidades Si tiene dos unidades Creo que vamos a tener Que jugar full ¿No? Siendo que no tenemos El Lethal Tenemos que jugar full Todos No tenemos guardabosques Ya sabe que no tenemos De hecho ya sabe Todo lo que tenemos Ahí nos hunde Muchísimo Sabía que tenía La garra A la derecha Cuando hice el puntito A Miss Fortune Ahí nos hunde muchísimo Nuestro daño Realmente no necesitaba Ni bloquear No sé si buscar Hacer este daño Asegurado Quedarnos en 7 Creo que sí Porque luego Con cualquier 3-3 O 3-4 Lo podemos tumbar Así que nos lo vamos A traer aquí Que se quede tocado Y luego como el pollete No puede bloquear A Swain Por ese temible Tenemos esto para bloquear Una carta en mano Nosotros ninguna Una réplica Cronista Tío Mete un Swain Fresquísimo Esperemos nuevamente Que no tenga esa chispa La tiene Abrumar Nos quedamos en 3 Nos hace daño Letal Oh Dios mío Vale veis Es igual que las expediciones Perdemos una partida Nos bajan aquí abajo No pasa absolutamente nada Seguimos jugando con normalidad Si perdiésemos otra partida Ya nos echan De hecho lo ponen aquí Si pierde la siguiente partida Se dará por finalizado En el enfrentamiento Así que podemos ir ganando una Y perdiendo otra partida Sin ningún problema Mientras no perdamos Dos seguidas Por mi parte gente Lo voy a dejar aquí Para que no quede el vídeo Demasiado largo Seguramente este enfrentamiento Le voy a dar a rendición Porque ya lo estuve comentando En el directo de ayer Que me interesa muchísimo Pues estar jugando Esto en live Con vosotros Por lo que esta tarde Noche estaremos en directo Jugando enfrentamientos A lo mejor incluso Con los mazos Que vosotros me digáis Aquí os dejo esta aportación Me parece que Demasi Es una opción muy sólida Vale Son partidas relativamente rápidas Tiene buen porcentaje De victorias Contra todos los mazos Siempre y cuando No se nos vayan A partidas muy largas Así que tenemos que intentar Pues terminar relativamente pronto Y si alguno Pues ya ha probado Este modo de enfrentamientos Pues estaría bien Que compartieseis con nosotros A través de los comentarios Cuantas victorias habéis conseguido En vuestro primer intento Que mazo habéis decidido jugar Para este nuevo modo Etcétera Por lo demás os espero En mi directo En Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Para seguir dándole más caña A este modo Y ya sabéis que además Estáis invitados A seguirme en Twitter Arroba Yugo games Con 3y Para no perderos nada De lo que voy compartiendo Por allí Dicho todo esto gente Me despido Y hasta la próxima Adiós Y ya sabéis Y ya sabéis